Pasada la Eurocopa al caraz el ataque de Donald Trump, quizás no es mucho pedir si podemos hablar de las cinco mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en el pasado fin de semana. En 16 días, 14 asesinadas. Desde que empezó el año, una por cada tres días. Me pongo en la piel de muchas viendo estas informaciones, en cómo se levantarán pensando en si llegarán vivas a dormir o si hoy acabarán en el cementerio. En las portadas del lunes era esperable las cinco columnas con el logro de la Eurocopa. Lo que no era tan esperable era el poco espacio a los crímenes machistas en portadas, sabiendo las cifras que ya arrastrábamos. Salvo un digital que lo mantuvo en portada completa todo el lunes, poco más. Dudo que si hubiese ocurrido un ataque a cualquier equipo de fútbol o a una ficción con estas cifras, hubiesen sido tratados como víctimas de segunda. Me dijo una vez un periodista en una conferencia que las mujeres asesinadas no dan audiencia como el fútbol. Los fines de semana toca liga y lamentablemente también en los fines de semana ocurren más crímenes machistas. Ellos miraban las estadísticas y se comprobaba que la noticia de violencia de género no generaba interés. Me ocurre incluso a mí, que se supone que me sigue la mayoría de personas concienciadas en este tema, pero mis redes muestran que son los artículos menos leídos. Con el tema del fútbol no me vengan con que somos unas aguafiestas. Me encanta el fútbol, la Eurocopa me ha ilusionado como la que más, pero era compatible la victoria con decir que la alegría no podía ser completa. Pensar en las familias que no podían festejar nada porque velaban o enterraban a sus hijas, madres o hermanas. Decirles que no olvidamos. Quizás las asesinadas no dan audiencia como el fútbol, pero el fútbol sí que pudo darles visibilidad. Qué oportunidad perdida en un momento de tanta audiencia masculina, entre ellas agresores, y no aprovechar sólo 30 segundos para mencionar a las asesinadas durante la retransmisión y concienciar de paso. Insisto, es compatible, hay muchas formas de hacerlo, en eso consiste nuestro trabajo. Pero es que además pudieron hacerlo también las propias autoridades entrevistadas. Y supongo que todo eso no sucedió porque no había alarma social, porque ni siquiera hubo antes un trending topic ni un simple tweet en perfiles oficiales de responsables ni de ex responsables del área. Hace dos semanas aparecí aquí para recordar que nos están matando con impotencia ante tanta apatía. No podía imaginar que sólo 15 días después descartaría otro artículo que tenía en mente para escribir de nuevo de cinco crímenes machistas más. Nos matan a puñados, en lotes y sólo así se convierten a veces en noticias. Si quedas viva ni se enteran. Y nadie propone una programación especial, expertas especializadas, reportajes en programas semanales o tertulias extensas de fines de semana. ¿Qué narices pasa? ¿Esto sólo nos ocurre a nosotras por ser mujeres o es algo que se extendería a otras situaciones porque ya no hay empatía ni sensibilidad? Si fueran 14 personas asesinadas en 16 días por homofobia o por racismo, ¿estaría tan normalizado como nuestros asesinatos o habría esperanza de una mínima reacción viral? Da rabia, mucha, y da más rabia comprobar que no podemos estar cifra tras cifra con pésames y delegando en que denuncien ellas o la sociedad. Porque sabemos que eso no siempre puede ser y porque entre estas últimas asesinadas dos lo hicieron. No les digamos sólo a ellas qué tienen que hacer, sino digamos qué hacemos por ellas. Seamos transparentes, sobre todo cuando son ellas las que denuncian casi siempre y cada vez más. Y sobre todo porque ellas se levantan cada día intentando sobrevivir. No les exijamos más. Hay que meterse hasta el fango, diciendo lo bueno y reconociendo y buscando lo malo, los errores, poner la lupa sobre la formación, la justicia, la valoración del riesgo, revisión del algoritmo de Biogen, los equipos forenses, las dotaciones de personal, los tiempos de los informes y corregir y reforzar, reforzar y reforzar y las campañas para ellos. Y que no sólo sea noticia al crimen, sino las que no asesinan pero cada día acaban en hospitales. Cada día. Y si estamos en un marco nuevo, con más negacionismo, si ese entorno ha cambiado, hay que cambiar la táctica y adoptar nuevas medidas. Porque las leyes evolucionan, las penas vemos que no disuaden y hay que llegar antes. No podemos estar diciendo lo mismo que hace cinco años. No hay nada que dé más confianza para denunciar que un sistema sólido y sin resquicios. Y eso no depende de ellas. Insisto, da rabia mucha y aún da más rabia ver que casi ya no somos foco ni aunque nos mataran de cien en cien. Da rabia que tanta gente pase y estemos las mismas gritando en un desierto. Da rabia a la misma respuesta siempre. Y da rabia no saber qué más decir. Porque ante tanta muerte y horror y falta de soluciones, una se acaba por quedar sin palabras.